En este video vamos a ver cómo podemos compartir un audio que hemos grabado desde nuestro teléfono a través del drive. Como primer paso debemos localizar el grabador del teléfono. En el caso particular de mi celular, el icono que lo identifica es este que está aquí. Le voy a dar clic y se va a desplegar la grabadora. Para poder comenzar a grabar, oprimo este botoncito rojo. Una vez que he terminado de grabar, oprimo este cuadrito de la parte inferior de la pantalla. Y me va a aparecer la opción de guardar o de borrar. Si estoy satisfecha con la grabación le doy guardar. Posteriormente le voy a dar clic en este pequeño icono en el que se me indica que ahí están todas mis grabaciones. Como yo solamente he realizado una, solamente me aparece un archivo. Oprimo suavemente el archivo hasta que se me indica con esta palomita que el archivo ya está seleccionado. Y también va a aparecer en la parte inferior un menú con diferentes opciones donde se encuentra la de compartir. Le voy a dar clic ahí y me va a aparecer este menú de opciones para compartir. Voy a seleccionar la del drive porque esta además me va a permitir generar un vínculo el cual voy a poder compartir para que otras personas puedan escuchar mi audio o descargarlo en caso de que yo les habilite los permisos de ese modo. Una vez que ya estoy en mi drive, tengo la opción de darle un nuevo nombre a ese archivo borrando los numeritos que se encuentran allí y poniéndole el nombre que yo requiera. Para poder tener acceso a mi drive, debo tener una cuenta en Gmail. Una vez que ya he dado nombre, le doy guardar. Y he terminado de subir mi archivo al drive. Salgo del grabador y me voy al menú de opciones de Google donde voy a seleccionar Google Drive. Una vez dentro de Google Drive, me va a llevar por default a mi unidad. Ahí se encuentra el archivo que yo he grabado. Lo voy a buscar y le doy clic. Una vez que le doy clic, me van a aparecer estos tres puntitos. También voy a seleccionar para que me aparezca el menú que se encuentra en la parte posterior. Y ahí voy a seleccionar copiar el vínculo. Por default se va a generar el vínculo que ya está listo para ser compartido. Ese mismo vínculo también lo puedo generar en mi computadora. Si de esta forma me resulta más fácil para compartir. Me voy a mi correo de Gmail. Una vez que estoy en mi correo de Gmail, selecciono esta opción donde se encuentran varios cuadritos. Y se despliega un menú donde aparece la opción del drive. Doy clic en la opción del drive e inmediatamente me aparece mi unidad. Y ahí se encuentra el archivo que yo deseo compartir. Selecciono el archivo como lo hice desde el teléfono. E igualmente me va a aparecer la opción de los tres puntitos. Doy clic en los tres puntitos y selecciono compartir. Se me va a desplegar esta pantalla y voy a dar clic en obtener enlace para compartir. Se genera este enlace resaltado en azul y doy copiar enlace. Una vez que he copiado mi enlace, selecciono el archivo donde yo requiero pegar mi vínculo. Le doy pegar. Y ya está listo mi enlace para compartirlo con cualquier persona que yo requiera que escuche mi audio.